Una vieja vale un tres, una muchacha dos cuartos Una vieja vale un tres, una muchacha dos cuartos Pero como soy tan pobre, me voy a lo más parar Pero como soy tan pobre, me voy a lo más parar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que vendrá, que vendrá, escribo mi camino Si me pierdes, canja me cantrade y sé que debo continuar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!